De ti me enamore y no se que voy a hacer Si tienes dueño y solo vives para el Quise olvidarte, lo intenté pero no puedo Sin tu cariño creo que voy a enloquecer Serán tus labios, tu sonrisa o tu mirar Que me enloquece en cada día más y más Luchar por ti esa va a ser mi decisión Porque te quiero y tú bien lo sabes mi amor Luchar por ti esa va a ser mi decisión Porque te quiero y tú bien lo sabes mi amor Sé que el tiempo va pasando y yo esperaré Quizá mañana cambie para mí la suerte Y pueda tener en mis brazos la mujer Que llena mi alma de ternura y de placer Y pueda tener en mis brazos la mujer Que llena mi alma de ternura y de placer Serán tus labios, tu sonrisa o tu mirar Que me enloquece en cada día más y más Luchar por ti esa va a ser mi decisión Porque te quiero y tú bien lo sabes mi amor Luchar por ti esa va a ser mi amor Luchar por ti esa va a ser mi decisión Porque te quiero y tú bien lo sabes mi amor Sé que el tiempo va pasando y yo esperaré Quizá mañana cambie para mí la suerte Y pueda tener en mis brazos la mujer Que llena mi alma de ternura y de placer Y pueda tener en mis brazos la mujer Que llena mi alma de ternura y de placer Que llena mi alma de ternura y de placer Que llena mi alma de ternura y de placer Y pueda tener en mis brazos la mujer